es un juego que tienes que generar tu propia empresa de pegatinas empacar las órdenes y escuchar las historias de tus clientes así que tienes que crear la empresa más cookie de pegatinas en el internet es decir que tienes que montar tu etsy shop haciendo pegatinas vale vamos a ver qué pasa wake up wake up por cierto viene con varios dlc una vez se dice que el sim lo comprará cuando esté de rebajilla si no hay que correr con ese la verdad dice que a gente le gustaría jugar a little to the left con el sticky business todos juntos que son los mismos que hicieron a tiny stick a tail vale vamos a enseñaros un momento open link in a new tab los de assemble entertainment hacen cos y games que me encanta este de growth es como el panorama paranorma panorama perdón de piecitas y ecosistemas luego el sticky business luego el rally que la reno es cosy es un poco picantón los larry pero luego también tienen el laguna el fa el folos por corpín el honde el berne minute of the island el hauma que de detectives el it's most case tiene muchos juegos que son muy guays la gente el verno es un juego español tengo muchas ganas de jugar de shape of the shape of fantasy verne luego el folos por corpín lo compran lo jugamos juntos el hauma es un juego detectivesco el it's or a su metro de baña plataforma no se plataforma el honde es un juego de simulación que vimos que es una especie de flower el ya que le esté en un juego de plataforma que me interesa mucho jugar el mini to file and no lo jugaba pero parece un punto que es muy chulo el laguna lo jugamos nos encantó y hay varios aquí el en cotia que ha salido muy baratito el in smooth case que es así lovecraft ya no el faro un juego que también me apeteciría mucho jugar in between que siempre está muy barato bueno pues vamos a ver este juego y vamos a ver de quiénes son los de spell garden games que tiene pinta de ser una empresa súper en de no lo han hecho este juego no tiene mucha mucho movimiento por la gente ahora es que lástima no bueno vamos a ver qué notas les han dado over one positive salió el julio de 2023 es un juego de relajación de simulación con un montón de reviews ya que está en english french german japanese y coreán y español hecho por mujeres hecho por mujeres y que ha salido en los holes on the red tiene muchos otros jueguitos bueno pues vamos a ver en qué plataforma lo puedes comprar que os gusta y aquí business ahí tenéis un complete bundle vale el es el complete bundle que te viene el original con el dlc del stick business con el dlc y te vienen con varias stickers más adicional customer stories tiene nuevos stickers vale 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 de según los pedidos y lo que te cuenten tendrás que hacer más o menos es un juego que podéis encontrar en la e-shop y en digital para este entiendo solo vale así que ahora sí no sé quién está jugando pero vamos a darle una vista muy cosi igual este que no tengo muchas expectativas me gusten más que el shim que venía con las expectativas muy altas glitter y 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 a ver qué tal vamos a ver qué se cuece en este jueves vamos para atrás delante vamos a jugar chiquis a qué hora empezamos a las 10 07 vamos a jugar media horita creo que se merecen como menos media horita que me regalan el juego pobres que les haga publicidad luego me decís si os gusta si os ha gustado vale chiqui business una partida era la movilidad muy guay cargar partida qué tal se escucha todo lojito o bien aquí molesto por si fan we got a little treat for all the green thumb wholesome games fan urban jungle de vela urban jungle es un juego que me gustaría jugar sí para que que me dice aquí tengo la demo del urban jungle vale a la jugada venga vamos a jugar una nueva partida introduce tu nombre ebix ebix tu tienda a mí me gustaría borrar ve lo no me lo que un quiso vas a poner de belluch y por mi gata vale belluch y cookie shop me gusta la de coquilla y me lucho por mi pequeñita vela ya venga y ahora que entro cual tutorial velocidad de tiempo normal nueva partida belluch y cookie shop emocionante tener tu propia tienda de pegatinas es un sueño hecho realidad deja que te enseñe cómo funciona todo este es tu escritorio aquí encontrarás todo lo que necesitas para gestionar tu tienda molesto aquí creador y voy a agarrar con nada ah vale voy siempre molesto aquí lo puedo coger esto vale y qué hago y cómo es eso opciones y ah vale cómo me voy a la otro menú no 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 moverme por los menús me está haciendo un poco complicado rb no ahora ahora aquí es y si le doy a a vale vale que quiero coger esto agarrar con la a que le he puesto dos polen que difícil sinceramente no es para mí no para mí tampoco para mí tampoco no tengo paciencia que no no hola el y qué tal cariño ha vuelto a suscribirse le guapísima muchísimas gracias cariño muchísimas gracias guapetona cómo estás vamos aquí súper entretenidos perdón que no estoy hablando porque es que estoy aquí intentando saber qué hago con éste con estas pegatinas sabes un gato detrás del matojo en tan muchísimas gracias siete meses ya aparecen muchos más no bien aquí con calor mucho no ahora esto lo puedo pasar al final vale ya capta un poco cómo funciona esto pero cuesta mucho pero cuesta mucho esto lo quiero enviar a detrás uff a ver es que no se me va detrás si parece más tiempo dice la po lo que se te haya pasado bien este tiempo a mí se me ha pasado muy rápido a vuestro lado quería poner esto bien grande detrás como como si fuera esto aquí pero no me va a salir no sé cómo hacerlo a ver vamos a hacerlo más grande esto vale más grande que esto ya no me deja y ahora lo quería mover al fondo aquí al fondo a ver cómo se hace esto no no quiero otra pegatina no quiero otra pegatina no quiero otra pegatina ahora 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 vale esto es lo que quería hacer funciona el tacto en las teams y para este juego no no me funciona pero si sería lo suyo perdón a veces este juego sería un poco mejor igual para eso que le pongo debajo al pobre ha quedado es un poco raro pongo games el color amarillo no le da mucho pero bueno vamos a dejar así ahora lo puedo ya crear el papel blanco y le ponemos al nombre y casi me lo caro una nombre a tu pegatina que le ponemos la tt huerco hay la tt joder que mal y y papel blanco o papel de otro color y más de otro color no hay más colores vale ya lo tengo este regreso mucho tiempo te queda hoy crear imprimir empaquetar enviar pegatinas lleva tiempo no lo pierdas de vista vale ahora que ha subido tu pegatina y todo el mundo puede verla vamos a esperar a ver si algunos siguen algunos pedidos vale día 1 pedidos enviados pero abiertos 0 fallidos 0 con retraso 0 vale día siguiente impresora buenas noticias ha recibido tu primer pedido y antes de que puedas enviar estas patinas hay que ordenarlas en una hoja de pegatinas y prepararlas para impresión tómate tu tiempo para ordenarlas conmigo y asegurarte de que encajan correctamente en la hoja hay que ordenar pegatinas en una hoja de pegatinas y prepararlas para la impresión i i i i i i i o ya están vale me caben más editar no ahora que hago a borrar vamos a ponerlas bien va y no ha quedado tan mal a ver para hacer mi primera creación que pensáis os gusta mi sticker o no venga imprimir y ahora qué hago y ahora qué me gusta más el cookie cohete y luego un cohete a ver no tengo que hacer más pegatinas no 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 volver 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 inventario no tengo más entonces qué puedo hacer aquí tengo ahora que simplemente empaquetar los pedidos hola julia me dice hola soy yo julia train como te has montado una tienda de pegatinas que guapa la próxima vez que quedemos me tienes que poner al tanto de todo no vale julia es que hago colocar no entiendo perdona pero no sé qué está haciendo qué está haciendo que poner todas aquí sí bien mío qué mal tantas querían la mujer de mis pegatinos no vamos a ponerla por aquí por allá vamos a verlas por aquí por allá papel e arriba puedo cambiar algo empaquetar hemos empaquetado vamos a llevarlo a la oficina correos vale maquia ahora lleva el pedido que hace empaquetado con tanto cuidado la oficina de correos tu primer cliente lo está esperando el primer pedido va en camino esto solo comienza de tu pequeño negociar a continuar crea pegatinas en la tienda de pegatinas de tus sueños vale creador venga que una vez se quería un rocket donde tenías el cohete navetze no tenemos el cohete aquí has visto una vez que te voy a el sapito que no quería hacer no quería hacer esto que va al pájaro he hecho un pájaro te va bien si pájaro a ver como se iba aquí a los menús ya no me acuerdo le ponemos un pajarito con un con una taza muy grande la taza no y un donut y un donut es bien era el donut así ya qué bonito qué os parece chulísimo venga te voy a poner love win lo pongo un chiquitito voy a hacerlo más pequeño siempre como mister wonderful con una y ahora le vamos a poner algo verde que sea más cookie venga navetze te voy a poner esta hojita mira que cookie qué te parece navetze esta te la dedico te gusta dejamos así perfecto gracias muy mono vamos a ponerle navetze a ver ay a ver sí venga vamos a ver cuántas de estas podemos hacer no tenemos pedido vamos a hacer impresora vamos a hacer ay no 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 pegatina hey evil ice cap para mí esto no iba aquí jaja saludos qué tal evil cómo estás estamos jugando a un juego de pegatinas de coger recados de la gente en vez del típico juego que tienes que coger recados y hacer comida pues aquí tienes una tienda en internet y tienes que ir montándote pegatinas para tus clientes qué tal cómo estás cómo estás evil con placer estar contigo un ratito un ratito largo en casa de triple lo pasamos súper venga guardamos imprimimos vale no sé qué quiere decir que tenemos 8 ah que hay 8 tengo estas y tengo estas podríamos crear más mientras que tengo tiempo no quería imprimir más pero bueno qué es esto de mejoras que puedo hacer más cosas aquí arriba qué tal evi cuéntanos qué se estaba haciendo ay que puedo con puntos puedo tener cosas como papeles de colores pero no tengo dinero pero yo quiero papel amarillo papel amarillo puedo comprarlo no tengo fondos y este ya lo tengo no entiendo nada vale que no cómo salgo de aquí no puedo hacer mejoras ahora que anda damos la bienvenida a tu tienda actualmente tiene 5 espacios disponibles vale damos el precio que apagatea se asignan de manera automática en función de su tamaño y su valor actualmente tiene 5 espacios disponibles en tu tienda nos que exhibir y vender tus canciones pero no te preocupes si te quedas en espacio ah vale 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 mmm meluchis cookie shop vamos a hacer otro pues tenemos que crear cosas ya no me da tiempo a crea otra pegatina acá bueno pues nos vamos a dormir a ver señor muévase me he ganado experiencia y me dan dinero bueno venga vamos a hacer otro pedido vamos a hacer otro vamos a hacer este y esto se lo vamos a poner super grande vale que más ponemos la ranita no sé cómo lo voy a hacer pero bueno por ahora no no veo la diversidad ahí no por ahora no sé dónde viene la diversidad aparte de las banderas yo tampoco lo veo muy específicamente no lo veo especialmente como dices tú muy diverso no busques marketing no busques marketing como que no busque marketing que quieres decir guapi no te entiendo una vez no 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 con esto y decir que pusiera diversidad por las zonas de marca que no busques más que es marketing y yo supongo que igual las historias te dan algún toque de diversidad no lo sé no sé, la verdad que aún no queda muy claro no, cómo era esto, es modo fatal por los menús ahora sí, fan made así lo voy a dejar, ¿qué os parece? ¿me gusta? voy a poner cookies, cookies para mis nenas del canal están todas calladitas pero sé que están ahí cookies cookies los emojis no se ponen bien vale, venga nenes, vamos a imprimir impresora no tengo otro papel vale guardad ah, que tengo aquí dos pedidos, no me había enterado dios, si tengo aquí dos pedidos no, 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 no ¿cómo voy aquí? ¿qué le ve? aquí, aquí que tenía dos pedidos no me había enterado ¿cómo voy a los pedidos? no me he enterado para nada agarrar, borrar estoy flipando ah, aquí es que no veo lo que me han pedido ¿cómo puedo ver el mensaje? esta gente papel no entiendo nada es que no puedo ver el pedido ¿cómo veo el pedido? este señor o esta señora de King Mayers no me entero bueno, que sea lo que Dios quiera es que no puedo moverme no sé cómo irá el sobrecito que pone dos no me dejes más para allá ¿ves? le voy a poner unas pero es que no sé si le tengo que poner ninguna de estas ¿sabes? cuando le doy a LB ¿no es este LB? no entiendo qué rabia aquí te pone que le pongas dos de estas vale, yo creo que en realidad era no puedo ver el mensaje pero sencillamente que le ponga dos de esas creo 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 vamos a ver si es algo así igual están aquí los mensajes no, estos son los dos paquetes ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? están aquí no, ya no tengo ningún mensaje más ok personalidad mi tienda puedo hacerla de colores creo que me gusta más lila o rosa muy fuerte bien y ahora cómo salgo de aquí publicado vale creador impresora tengo cero de estas tengo que imprimirme de estas imprimir vale y de estas ya no me quedan vamos a imprimir y de esta imprimiremos venga vamos a ver vamos a dormir y a ver si ya los pedidos hemos fallado en uno porque no hemos tenido en consideración lo que nos había pedido mira, mira, mira tengo cinco pedidos pero ¿cómo los leo? empaquetar ahora se ven solos chicos mira vamos a hacerlo bien le dice el Patrick ando buscando pegatina de animalitos para regalarse a su amigo que últimamente no está para tirar cohetes creo que igual se anima un poco un saludo necesitamos tres de esas y otras de otras vale ahora sí uno dos tres de estas y necesita una de estas vale le vamos a poner este papelito y este relleno vale ya se la vamos a poner bien pues te sirve ¿no? venga empaquetar perfecto el siguiente quiere cuatro de estas dice estas pegatinas me hacen diseño de pegatinas me han agregado al día la verdad es que ahora mismo las cosas me iban un poco mal me hacía falta algo así gracias qué monos vale una de estas dos tres cuatro ahora de estas ya no me quedan más y una de estas vamos a ponerle papel blanquito relleno verde a ver es entretenido estoy aquí como una tonta jugando a esto y me lo estoy pasando bien os estáis aburriendo pobres empaquetar vale por suerte esta me ha pedido de las que tengo una dos tres cinco cinco dicen holi acabo de pedirme una espéritura si no sabes las ganas que tengo que me lleguen espero que no sean muy grandotas que las tengo que esconder que mi hermana Alex es casi siempre me coge todo lo que compro e intenta copiarme empaquetar y empaquetar Hola, Paisley Mendoza Una y dos Pues está sin papel Y ahora me queda una Que me ha pedido una y una Una de estas y una de estas Vale Vale A ver qué tal Lo tengo que llevar a la oficina de correos Ok Vamos a dormir ya ¿Cuánto tiempo llevamos con el juego? Creo que ya hemos pasado la media hora Día 4, 5 enviados Pero fallidos Pero con retraso, chiquis, experiencia ganada ¿Qué os parece? Ni tan mal, ¿no? Lo hemos hecho hoy 40 minutos Vale, guay Pues lo vamos a dejar así, ¿vale? Estoy mudo ¿Qué tal? Jack Chiquis, voy a dejarlo aquí ya Ajustes Es divertido, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Ah, no ¿Cómo? ¿Dónde guardo? Progreso guardado Supongo que ya habrá guardado, ¿no? Supongo El día habrá guardado ya ¿Qué decís? Voy a salir Deseamos que no se me hayan borrado las etiquetillas Vale Que quiero salir Salir No me deja salir Pues nada No me deja Pues nada Voy a hacerlo a saco Así Pares del juego Confirmar 13 horas pueden jugar Pero bueno Depende de lo que tú le pongas, ¿no? Bueno, chiquis Eso ha sido todo por hoy Con Nuestros Cosi Games del día Felicidades por la Steam Deck Ay, que no te he visto Jack, no he visto lo que ponías He estado aquí Por eso has estado tan Por eso dices lo de Steam Udo Estás Steam Udo Ya estás estrenado Bienvenido a la nueva secta de la Steam Deck Chicis Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado En el juego Del Sticky Business Bueno, vamos a hacer un cierre, ¿vale? Y ahora le damos Toda la bienvenida Ya aquí Que nos cuente Qué tal Sus primeras horas Con la Steam Deck Pero ¿Qué os ha parecido este juego? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido un aburrimiento? A ver Este juego arcade O sea, este juego De Tónica De tener que hacerte Los encargos Y hacer los stickers Y todo Me ha parecido Sinceramente Muy original Mira, y este es el que querían a Betzel El del Rocket Me parece muy bonito Y yo soy muy de cosas cookies Bueno, mira Os voy a enseñar cosas Que tengo por aquí Que por cierto Maka me ha regalado Muchas de ellas Mirad Mira lo que me regaló Maka Me pone Unas notas adhesivas Para que te acuerdes De los vídeos Que tienes que hacer Y esto me lo regaló Maka Dice el sticky Mejor no se la pongo nota Y luego eso también Me lo regaló Maka Me encanta trabajar con estas cosas En el escritorio ¿Qué queréis? Así que de estas chuminadas Tengo mil Así que el sticky business Pues me representa ¿Por qué? Porque yo Era de las que guardaba Y tenía Carpetas con pegatinas Y cromos de pulpurina Y me gustan Los potes de colores Los subrayadores Como veis aquí Tengo un montón De rotuladores Para mis libretas O sea Yo soy como una niña Pequeña Y no se me pasa Con las edades ¿Sabes? Dice que es un juego Para las ratillas Partidas cortas Y a seguir Sí Pero es un juego Que sinceramente Me ha gustado más De lo que me esperaba Me he divertido mucho Es relajante Y nada Y lo he disfrutado La verdad Que lo he disfrutado Y las historietas Que te van contando Y lo que te van diciendo Pues te saca El buen humor La verdad que sí Y nada Corazones Pues yo le pondría Sinceramente Un 8 O sea Este me ha gustado Más que el Shin Yo estoy pondría Hasta 8 8 y medio O sea Me parece O sea No es muy exigente ¿No? Y lo siento Por el pobre hombre Que ha hecho el Shin Pero yo este Le pondría Un 8 y medio Me ha generado Muy buenas impresiones Tengo ganas De jugarlo más No me esperaba Casi nada de él Y me ha gustado mucho Entonces yo le pongo Un 8 y medio No sé qué pensáis vosotros Pero es un juego Que recomendaría Y nada Y que sepáis Que venía En un bundle De Humble Bundle En uno de los bundles Cosis Pues lo tenemos Los que hemos comprado El bundle Así que nada Es un gran juego Un juego Para podérselo dar A alguien Que pueda apreciar Este tipo de jugabilidad Como dice Keiko Igual para ráticos cortos Si no Pues no gusta Y Annabeth Dice que no le ha gustado Un 8 de 10 Bueno Tiene que gustar Tres stickers Sí Me gusta mucho Me gustan mucho Tengo muchos stickers Y soy de cositas bonitas Y de crearlos Me he entretenido mucho La verdad Me he entretenido mucho De estos juegos Tan sencillos A veces me entretienen mucho Y gráficamente Y gráficamente Pues no tiene Mucho que Pero bueno Es un juego Que sale baratito 9,90 Y nada Y que está verificado Con la SIMD Que los comandos Yo no me acostumbraba Pero son fáciles Y están todos los idiomas Así que nada Un approved Approved Casi approved Bueno cookies Ahora sí Lo dicho Muchísimas gracias Por seguirme hoy Y apoyarme en el stream Hemos sido poquitos Pero creo que hemos estado Muy recogidos Y muy a gustito Hemos tenido aquí A Centero Mora Que se ha vuelto a suscribir Nos ha venido gente Desde Sobrelechac Muchísimas gracias Laoryx Martix Todos los que habéis venido Con los tesoritos A Showscar Un nuevo cookie del canal O nueva cookie Y la encuesta Que habéis hecho Que habéis participado Y todos que habéis estado Dándome muchísimo apoyo Así que espero que tengáis Una noche muy agradable Mañana se viene Tony con varios juegos Va a jugar con vosotros El Poly Simulator El Kaku Y el Parasols Parasols Así que os envío Un besito gigante Y un besito a Onil Que acaba de entrar Y a Jack Jack ¿Qué tal? Cuéntanos Las primeras impresiones De las Tinder Ya las ha abierto Ya las ha enchufado Si necesitas Vídeos o cosas Que sepas Que las cookies Tenemos un montón Que nos hemos pasado Entre nosotras Así que nada Muchísima suerte Y a disfrutarla a tope Y nada Como guisa Tony con los cubiertos Y los platitos Ya está por aquí cenando Y yo Me está entrando un hambre Solo de oler La cena Que no veas Así que os deseo a todos Una noche muy agradable Y nos vemos mañana Aquí a las 8 Otro ratito ¿Vale? ¿Con quién nos vamos? ¿Tenéis alguien para irnos? Venga Vamos a ver a quién tenemos Por aquí ¿A quién le podemos pasar? Le lo pasamos A Luis Vitzera Que está O a Víctor Develops A Víctor Develops Venga Vamos con Víctor ¡Evil Riu! Un besito Que no te he hecho mucho caso Con los stickers Evil Que fue un placer Que a ver si nos vemos más Que estamos muy cerquita ¿Vale? Y nada Y nos vamos con Víctor Develops Para que Jack Y todos los que tenemos Stim Deck Nos enteremos De qué hacer Con la Stim Deck Que él es un gran Gran Sabiondo Del tema Venga Vamos con él Y lo conocí A él y a su hermano En la Retro Barcelona Y Encantadores Víctor De velo Venga guapis Decirle hola De mi parte Y un besito a todos Muchísimas gracias Rune Que estás aquí Naranjita Loki Todos Todos La leche Gracias por compartir Tantos momenticos Que apoyo en el stream Y a todos Que habéis estado por ahí Delurk Y a que está llegado tarde Y todos Besitos ¿Vale? Chao Tantos momenticos ¿Vale? To